Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Fue nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores no sé qué partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti De nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti De nada más lo que has dejado ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado? ¿Quién te ha apartado así de mí? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida de amor Que dormida de amor Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejan sin ti Yo no sé Que será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida de amor Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Y amor a ti, que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Me acordarás Me acordarás Me acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me acordarás Me acordarás Me acordé de vivir sin sentido De pensar sólo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Si alguna vez quieres volver Ahí estaré en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre ¡Ay! ¡Ay! ¡Es amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es amor! ¡Es amor! Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Y solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy un soñador Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Estoy esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Desapareció Todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Esperando cada día Ya me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Yo aquí no es No es nada Yo lo soy Un espíritu Del orgán Todas odistrellas Tu reopensas Por tu adiós Tu aburre Tu esperanzas Estrebo Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe, que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Y ahora tú, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú No me importa, creeré lo que digas, tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras, tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo, te estoy rogando, eres mi vida, no me abandones No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si no escribes, tú No me importa, creeré lo que digas, tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras, tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 ¿Quién te ha apartado así de mí? 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 Y voy a hacer que dormida me ames Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y te vas, y me dejas sin ti Yo no sé, que él será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser, que dormida me ames Voy a ser, que en la cama me extrañes Voy a ser, que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro, que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Está sufriendo mi habitación Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y amor a ti Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duermen Que duermen amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí me acordarás Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí me acordarás Esta vez la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tanta como eres Y te seguiré esperando En el lugar de siempre Me dirán Basta ya Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Y sus ojos Y sus ojos le gritaban Que lo mal Como hace mucho que no esté conmigo Me mira hoy Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole La cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Y ahora otros sueños Y ahora otros sueños Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Piénseme No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí Quizás sí Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Siénteme No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú Lloraré Quizás sí Quizás sí No te he visto con él Quizás sí Quizás no Quizás sí Quizás sí Quizás sí